Este domingo 20, el desafío África El Origen estará lleno de Te amamos, te queremos, mami, no dejo de pensar en ti, en todas las noches le pido mucho a Dios por ti Emociones encontradas Yo no había escuchado antes que mi mamá me dijera que estaba orgullosa de mí Alguien se irá del África, definitivamente El desafío África El Origen, domingo a las 6 de la tarde por Canal 2, el canal con las mejores series